Vamos a cantar aquí la alabanza esa que se llama La Casa. La Casa es como una simbología bonita. Hoy he adquirido una casa y necesita reparación. Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios. Abrirle las puertas a Dios. La casa estaba destruida en la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba. Pero ahora, ahora hay el salvador. Pero ahora, ahora hay el salvador. El hizo en mi vida su templo sagrado, divina morada, al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo. Él está conmigo. Ya no tengo nada. Él vive en mi corazón. Y ahora, por aquí el salvador. Algunos de ustedes le agradece a Dios que él viva dentro de sus vidas. Amén, amén. Algunos de ustedes le agradece a Dios que él haya hecho su templo en tu propia vida. Amén. Algunos de ustedes le agres al Señor porque usted es santuario donde Dios vive. Amén. Dile gracias al Señor en este día. Amén. Cuando le alzarían su mano hacia el cielo y le dirían, gracias Señor. Dile gracias Señor. Dile gracias Señor. Cristo en este día le damos la gloria. Amén. Sí Señor. Y a su nombre gloria. Amén. El hizo en mi vida su ejemplo sagrado divina morada Espíritu Santo, ya no tengo miedo, Él está conmigo, ya no temo a nada, Él vive en mi corazón, y ahora mora que el Salvador. ¡Gracias!